Buenas noches amigos de su canal, Hakumo de Lezama. En esta ocasión traigo dos fragancias de la Karazamirurgia o Mirurgia. Jackman, Black and Jackman Brace. Este, estas fragancias, me llamó mucho la atención. Porque, una dice que está diseñada en Estados Unidos y llenada en China. Y otra dice que está hecha en Alemania. Made in Germany. Y, el exterior, nos dice, el contenido. Y en esta, curiosamente, trae más información. Esta fragancia, me llamó mucho la atención. Porque, son fragancias que no pasan de 400 pesos. Bueno. Y ahorita, no había notado ese pequeño, ese pequeño detalle. Pero, es importante recargar que, vamos a pasar a abrirlas. Tiene una caja, la de hecha en Alemania, para mi ver, un poco mejorcita que la caja que está hecha o rellenada. Más bien, más bien llenada en China. Son dos, dos detalles muy curiosos. Ya que, la Jackman Black, está llenada en China, dicen. Entonces, vamos a aplicar. Este tiene un acorde fresco, espaciado, herbal, floral bank, blanco, verde y atalcado. Esta es la Jackman Black. Y se lanzó en el 2006. La fragancia contiene iris, tomillo, albahaca y azucena. Muy sencilla. Huele muy bien. Pero, no dura mucho tiempo. A lo muy mucho que viene durando esto, es una hora. Pero, su contraparte, Jackman Briss, que es la que está hecha en Alemania. En esta, no encontramos información en nuestra tan querida página de Fragrantica, la revista de los perfumes, en donde todas las personas que hacemos videos de YouTube relacionadas con los perfumes, no sacamos la información. Así que, de esta sí no hay información. Así que, vamos a echarle, ojo, de buen cubero. ¿Qué es lo que contiene esta? Este puede tener lirio de los valles, o muguete. ¿Puede ser acuática? Claro, tiene una salida acuática. Podría ser que tiene una... Tal vez pueda tener a Ambroxan. Sin duda, tiene sándalo. Puede ser que tenga bergamota. No vetiver. También debe tener albahaca. Y tal vez, posiblemente, cilantro. Quiero hacer mención, que la que está hecha en Alemania, huele más, más bien dura un poco más. Alrededor de dos horas. A estas fragancias no se les puede pedir mucho, porque son unas fragancias de muy bajo costo. Entonces, yo aquí lo que pretendí fue, pues, intentar esta marca. Porque, hay una persona que por ahí comentó, que quería conocer las de chocolate. No estaba disponible donde yo la compré. Y, bueno, estas fueron las únicas dos que la persona esa conocía. Y que tenía ahí disponibles. Y, como podrán ver, pues, ya tenían tiempo ahí. Estaban cerradas. Yo los acabo de abrir hace dos días atrás. Y, para las personas que están empezando con las fragancias, un regalo para un chavo de secundaria, o para aquellas personas que quieren experimentar la nariz conociendo algo nuevo y económico, esta es una opción. Yo realmente podría comenzar a conocer las fragancias. Esta está hecha en Alemania. Y esta dice que está diseñada en Estados Unidos y llenada en China. No puede enfocar mi teléfono, mi cámara. Así que, bueno. La recomendación que yo les hago es que antes de comprar esto, ya sea en línea, ya sea en su tienda de conveniencia o proveedor de confianza, asegúrense que sea la hecha en Alemania porque dura un poco más. En comparación, la que está llenada en China. Ahora sí que ese es un perfume chino. Y este, pues, bueno, tiene una duración mayor. Y, de hecho, desde aquí lo hueles, una calidad mejor, un poco mejor que esta. Sin embargo, su aroma me gusta más esta en salida, pero en su desarrollo esta se queda más rica. Realmente unas fragancias que merecen un mérito no tan alto, pero son de bajo costo, así que no les puedo exigir mucho. Estas son para regalo, así que las compré justamente para regalo. Así que espero les sirva esto de ayuda. Repito, ojo, la hecha en Alemania dura más que la que está llenada en China. Así que tomen nota, tomen en cuenta que cuando vayan a contactar con su vendedor, que les diga que es sencillo, que no les dé tanta vuelta al asunto. Porque detrás de la caja lo dice. Alemania, made in Germany. Y esta está diseñada en Estados Unidos y llenada en China. Así que, ojo, eh. Para mi parecer, Breeze, la mejor opción de entre estas dos, que son con acordes acuáticos frescos. Y vuelvo a repetir, solamente para personas o para un regalo sencillo, para una persona que, o sea, intercambios, no sé, cualquier... Esto es barato, así que... No esperen mucho, pero... Están bien. No hay que juzgarlas tanto. Así que... Sin más. Me quedo a la orden. Jacobo de Lesama para ustedes. Me quedo al pendiente de sus comentarios. Y, pues, suscríbanse. Jejeje. Gracias. Gracias.